¡A la línea de caja! ¡Fuelo mágico! ¡No! ¡No! Estoy en el que me he necesitado, estoy en el que me he querido y molesto. No se me ha dado el apoyo como debería de ser. Hasta el momento he recibido 15 mil pesos para parar planta, sonido, camión, decoración. Yo me pregunto si eso es lo que pasa. Yo me pregunto si eso es suficiente para poder pagar todo eso. ¡Es esto! ¡Tancho, nervia, la galleta! ¡No está apoyando! ¡No va a pasar el volante! ¡Debo brindarme! ¡Ahorita es un día que no está robando! ¡Porque no está robando! ¡Porque no está robando! ¡Porque no está menos apoyo! ¡Se ha ofendido mi comparsa! ¡No pido nada más de ser porque se nos corran a los pocos como debería de ser. ¡Leibert! ¡Leibert! ¡No pido nada más de ser! ¡No Johras! ¡Leibert! ¡No pido nada más de ser. ¡ cordones todas más de ser! ¡Ven! 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 ¿Qué dijo?